El señor gobernador de la provincia de Córdoba, doctor José Manuel de la Sota, el señor presidente de la agencia Córdoba Deportes, Agustín Caleri, el señor Guillermo Di Justo, vocal de la agencia Córdoba Deportes, el señor legislador, Elia Luciano, el señor jefe de la unidad regional departamental San Justo, el señor comisario mayor Raúl Ricardo Araya, el señor jefe de zona, comisario inspector Néstor Terrones, señora secretaria de Gobierno y Desarrollo Maricéz Perret, honorable consejo deliberante, honorable tribunal de cuentas y funcionarios intendentes de localidades vecinas que nos acompañan, señores de la prensa, demás autoridades presentes, representantes de instituciones locales, señoras y señores, muy buenos días. Y muy buenos días también a la audiencia de F102 Radio FM Las Varas, muy buenos días a todos. Hoy, permítanme hacer un repaso de nuestra gestión. Allá por 2005, cuando usted gobernador nos visitara por primera vez con la inauguración de la sala de uso múltiple y el comedor de la tercera edad, en aquella ocasión que estábamos con las primeras dos cuadras de pavimento, después siguieron otras, hasta las actuales, que hoy comprenden el 80% de las calles pavimentadas. Dentro de estas obras, reemplazamos todos los caños del agua corriente. Algunos eran de la época de cuando Las Varas tenía pico de distribución en alguna de sus esquinas. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y vino la ampliación de dispensarios, con consultorio, enfermería, cocina, baño, sala de espera y también ampliamos las coberturas con odontología, psicología, pediatría, con un médico recién incorporado. En educación, trabajamos permanentemente y vivimos en todas las escuelas, ya sean en rurales o de la localidad. Repasionándolas a todas, de acuerdo a sus necesidades. En la Mariano Moreno, le construimos una sala de computación, otra para el laboratorio, el comedor del paico, con cocina, depósito y un amplio salón, para que los niños que concurren en el soñar y almorzar lo hagan en un lugar digno, ya que antes debían hacerlo en los pasillos frente a las puertas de los baños. A eso le siguieron gestiones y negociaciones para conseguir la matrícula que nos mire la posibilidad de postar con un colegio secundario. De inmediato comenzamos con la construcción del edificio, con fondos de la provincia, gracias a su decisión política, señor gobernador, de crear escuelas donde otros la cerraban. Quisimos rendir al máximo cada peso que nos llegaba, para que hoy contemos con un edificio de más de 500 metros cuadrados y que es por orgullo de los varejos. En viviendas construimos 24 del Plan General 1, 7 de construcción y ayuda mutua, 5 del ProMIL y hoy estamos construyendo 5 del programa 15 materiales del gobierno provincial con 3 ya para entregar en enero o febrero y 5 del Plan Construyendo Sueños que ya están por techarse también del gobierno provincial. Facilitamos los 10 terrenos para las viviendas sociales de Cálida. También creamos el Plan de Vivienda Municipal ProBIMO con 51 del EME. Hoy entregamos el número 17 y tenemos dos más en ejecución ya prontas a terminar. Compramos un terreno a la vela de la Ruta 158. En ese premio funcionan algunas empresas y otras que deberían hacernos. Construimos un importante alcón municipal donde se fabrican roques de ladrillos. Donamos un terreno al Consorcio Caminero Nº 26 para que pudiera construir su depósito de maquinaria y oficina. Renovamos el parque automotor y el de maquinaria lo reemplazamos y lo ampliamos para ser más eficiente en la obra y en los trabajos diarios. Quiero agradecerle al señor Gobernador el camión FIA que nos proporcionó y le cuento lo bien que lo vendría a otros para traer material. En deporte, construimos un polideportivo que cuenta con todo lo necesario para la diversa disciplina que se practican todos los días como básquet, gole, patín, educación física, entre otras. Hoy inauguramos dos canchas de tenis para seguir aportando a una vida sana para nuestros jóvenes. Eso no es todo. A lo largo de estos años, en que nunca paramos, refaccionamos la Plaza San Martín que hoy se ha convertido en un moderno lugar de encuentro y esparcimiento. Ampliamos la Guardia Municipal, dotándola de dos salas nuevas, recepción, baños para niños y grandes, mobiliarios acorde a la necesidad. Allá por el 2003, cuando nos hiciéramos cargo del Ejecutivo Municipal, nos pasamos metas para ir desarrollando a lo largo de nuestra gestión. Entre ellas estaba la iluminación, que tenía unas pocas cuadras de vía blanca y la demás un poquito en las esquinas. Hoy ya falta poco para iluminar las arterias que nos quedan. Llevamos el agua potable a los sectores más necesitados de nuestro pueblo. Creamos el programa de beca municipal para poder satisfacer la necesidad de laborales que tanto nos preocupan. Con ellas podemos ayudar en la educación por una en cada escuela y otros lugares que las necesiten. También contamos con psicopedagogas, psicólogos, profesores, profesoras en la aula del centro y apoyo a niños y a la familia para acompañar el desarrollo de los niños que así lo requieran. Atendimos a todos los enfermos con problemas complejos, con traslados, haciéndonos cargo de los costos cuando fueron necesarios. Colaboramos con todas las instituciones del medio, en todo sentido, siempre y dentro de las normas vigentes y nuestras posibilidades. Creamos la cooperativa de trabajo La Para Limitada. En ella se están haciendo ladrillos para todas las obras municipales. Y en estos días estamos por inaugurar una fábrica de ropa de trabajo después de haber listado un curso de costura gracias al programa ReproCAD también del Gobierno Provincial y que también nos proporcionó las máquinas necesarias. Tenemos obras como las que inauguramos hoy, que es la refacción y la ampliación de la municipalidad, con un aporte del Gobierno Provincial de 300.000 pesos en un costo de más de 1.250.000. Las canchas del TENI, con un costo de 580.000 pesos y un aporte de la provincia de 180.000. La ciclovía, que está en su primera etapa, y está proyectada hasta el cementerio. Esta obra es financiada con aporte del Gobierno Provincial y con fondos de la tasa vial. Estamos construyendo un sub en el jardín de infantes, Mariano Moreno, que podría funcionar como futura sala de 5, si es necesario. Obra financiada con aporte del Gobierno Provincial. Tenemos proyectos como la iluminación de la Ruta 158, frente al Parque Industrial, entre otros. Pero no quiero seguir iluminando obras hechas y por hacer, para no esclarearme tanto. Quiero agradecer lo que posee, y perdón por la falta de respeto. Todos estos años de trabajo, todo a todo, y su decisión política de abrirse al interior, porque cada una de las obras que he mencionado tiene un aporte de su Gobierno. También de que nos sucedió en el periodo anterior el contador Juárez que ha hecho. Gracias por ayudarme a transformar el pueblo, que sin duda no es el mismo. Gracias por transformar a nuestra provincia, que tampoco es la misma. Suerte en este nuevo camino que está recorriendo para llegar a ser el Presidente de todos los argentinos. Nosotros los vamos a acompañar, porque si a usted le va bien, seguro a nosotros también. Gracias a todo su equipo de Gobierno, que siempre me abren las puertas cuando las necesito. Bienvenido a las barras, y gracias por acompañarme una vez más. Gracias a los miembros de mi Gobierno, a los empleados municipales, a todos los que de una u otra forma colaboran todos los días, a los vecinos por confiar en mí, a los que critican, que son pocos, pero siempre algunos hay, porque de las críticas también se aprenden. Esto realmente me llena de satisfacción, porque fue, es y será trabajar para crecer en pos de un pueblo mejor. Finalmente, quiero comunicarle al señor Presidente y al señor Presidente de la Comisión Directiva de Ganaderos de este Club que el préstamo de 50.000 pesos que le otorgamos mi familia y yo para las canchas de bocha sintética no tendrá que devolverlo, porque decidimos donarlo para que se pueda creer en la vida.